Seguimos en el Mobile World Congress y ahora estamos en el stand de Oppo, en el que vamos a ver cositas plegables muy interesantes. Así que sigue atento porque lo que viene ahora, a mí personalmente, me ha flipado. Aquí tengo en mis manos el Oppo Find N2 Flip, que es muy parecido, pues la comparativa es obvia con los Galaxy... y flip, pero en este caso, lo que diferencia es la pantalla externa, que es mucho más grande. Y aparte, pues tiene cositas como, por ejemplo, que si tú te quieres hacer una foto, por ejemplo, un retrato, clicas aquí, te detecta la cara y con la misma mano, pues automáticamente hacer la foto sin que tengas que tocar el móvil. Esta pantalla, el hecho de que sea tan grande, va muy bien para, por ejemplo, esto, enfocarnos. Y aparte de que estás utilizando la cámara principal de 50 megapíxeles firmada por Kasselblad. Me gusta mucho porque es muy ligero, se abre y se le pierda muy fácil. El pliegue sí que es verdad que se nota, según cómo lo mire, se nota, pero no se nota en exceso. El material, el tacto del material también me gusta mucho. Y en general es un móvil que me sorprende mucho, la verdad, es tener la oportunidad de tenerlo aquí en la mano, ver cómo se pliega, ver qué funcional es esta pantalla de afuera que te sirve para prácticamente cualquier cosa que puedas hacer, a no ser que necesites más espacio. Pues estamos delante de un móvil que me flipa, me flipa, este Oppo Find N2 flip, me flipa, me flipa, me flipa, me flipa, si este malo lo sé, pero... Una de las curiosidades que tiene este tipo de móvil es que una protectora le pones, ¿no? Y Oppo, pues aparte de las típicas que son un modelo por aquí, una parte por aquí y otra parte por detrás, tiene esta que aparte te viene con este strap y que como veis encaja perfectamente y te protege el móvil tanto por arriba como por abajo y los laterales. Pues que además lo que hace la gente es venir aquí y dibujar y dejar su arte impresa para que te lo lleven y sea personalizado. Mirad aquí por ejemplo qué chulo este o este otro, con pegatinitas y demás, la gente aquí pues se ha tirado de imaginación, pero nos parece un producto en conjunto tanto lo que es el móvil como las fundas, es muy top, nos ha gustado muchísimo la verdad. Super ligero, práctico, muy top, me gusta mucho, me gusta mucho este Oppo en el slip. Otro de los modelos que puedes ver aquí en el stand de Oppo es el Find N2, este sería como la alternativa al Samsung Galaxy Z Fold. El formato es el mismo, en vez de plegarse para arriba y para abajo tipo concha, se despliega para conseguir una pantalla, como podéis ver, así de grande. Y la sensación que me da es muy parecida a la del flip y es que lo veo muy ligero, muy fácil de abrir y cerrar, el pliegue está bastante bien conseguido y la pantalla de afuera me gusta este formato, un poquito más cuadradote, que no tan alargado como por ejemplo en el caso del Samsung, lleva la cámara aquí integrada, ya así un móvil usable 100%. Por detrás también contamos con las cámaras firmadas por Kasselblad y, pero vamos, que lo más destacado que en este caso es esto, abrirte este pedazo de pantallote para disfrutar de tu contenido en multimedia o para trabajar. Muy top también, me ha gustado mucho. Quizá lo que menos es este perfil que hace una curvita aquí, un bisel, para llegar a la zona de cámaras, que ya me hace un poquito raro de perfil, pero por lo demás, tanto por materiales como por pesos que son bastante ligeros, hermano, me ha sorprendido mucho eso. Lo he dicho, me gusta, me gusta mucho. Pues ya hemos salido del stand de Oppo, como habéis visto, los móviles plegables que nos han encantado y ahora pues, no sé si te vas para ahí, para allá o para el otro lado, porque esto está lleno de cosas súper interesantes, pero vayamos donde vayamos, seguir atentos porque lo que vendrá seguro que te gustará. Y si te ha gustado este vídeo, pues déjanos un buen like, déjanos un comentario que te han parecido a ti estos plegables, si son los que más te gustan o te gustan más otros plegables de otras marcas, cualquier duda que tengas al respecto. Y ya sabes, suscríbete para ver más vídeos como este y ya no me enrollo más, que me voy a ver todo lo que hay en el mobile. ¡Chao!